Hola, buenos días. Encuentra la ecuación de la recta tangente a la curva dada en el punto especificado. Y es igual al cociente de x cuadrada menos 1 y x cuadrada más x más 1. El punto es el 1,0. Eso para el tema reglas de derivación. Bien, la regla del cociente es la siguiente. Tenemos la derivada respecto de x de u sobre v. Y eso es el cociente de v por la derivada de u menos u por la derivada de v sobre v cuadrada. Podemos decir que u es x cuadrada menos 1. La derivada de u sería 2x. V sería x cuadrada más x más 1. Y la derivada de v sería 2x más 1. Por lo tanto, y prima sería igual al cociente. Nos dice la fórmula, la regla del cociente nos dice v por la derivada de u. Sería 2x más 1 por 2x menos u por la derivada de v. Sería x cuadrada menos, perdón, x cuadrada menos 1 por 2x más 1. Y esto sobre el cuadrado de v, o sea, el cuadrado de x cuadrada más x más 1. Esa sería y prima. Entonces, para encontrar la recta tangente necesitamos la pendiente y ya tenemos un punto. La pendiente se define como y prima en 1. ¿Sí? Vamos a cambiar x por 1 en la derivada. Que si a 1 nos facilita mucho las cosas, ¿no? Tendríamos 2 por 1, 2 por 1 más 1 multiplicado por 2, multiplicado por 2, menos... Acá vean que el cuadrado de 1 sería 1, menos 1 sería 0. Todo eso... De aquí hasta acá, al evaluarlo, sería 0. ¿Sí? Sería ese 0 que acabo de escribir. Y abajo tenemos 1 más 1 más 1, sería 3 al cuadrado. Entonces, esto es el cociente. Tenemos 2 más 1, tenemos 2 más 1, son 3 por 2, son 6, sobre 9. Y esto es... Tercia de 6 es 2, tercia de 9 es 3. La pendiente es 2 tercios. Y tenemos el punto 1,1. Podemos usar la ecuación punto pendiente. La ecuación punto pendiente es... Y menos Y1 igual a M por X menos X1. El punto X1, Y1 sería el punto 1,0. Entonces, tenemos Y menos 0 igual a la pendiente que es 2 tercios que multiplica a X menos 1. O sea que Y es 2 tercios de X menos 2 tercios. Esta es, pues, nuestra ecuación de la recta tangente a la curva en el punto 1,0. Y, pues, eso es todo. Espero les sirva. Espero sus likes, sus comentarios y su suscripción. Vean que estamos usando la regla del cociente. Y estamos derivando una constante. Estamos derivando X y estamos derivando X a la N. Suscríbanse, compartan, comenten. Saludos. Gracias.